Video, almorzado con Mitra Legramp, el 13. En una divertida mesa de domingo, Mirta Legramp recibió en sus clásicos almuerzos a Nazarena Vélez, José Luis Spert, Claudio El Turco García, Valería Archimo, Fabián Medina Flores y Diego Pérez. Las figuras invitadas anticipaba un programa intenso. Y no fue solo una sensación, porque luego de que el locutor los presentara, se desató una euforia inusitada en los primeros minutos del programa. Todos comenzaron a rebolear las servilletas cuando se escuchó el nombre de Mirta Legramp. Yo sabía que iba a pasar esto, comentó la conductora y pidió calma. Minutos después, para sorpresa de todos, un invitado sorprendió en la mesa con un particular gesto con la conductora. ¿Está bien? ¿Te gusta el menú? Le preguntó la chiqui a Diego Pérez, en el comienzo de su ciclo, desde la ciudad de Mar del Plata. Tras responder afirmativamente, el actor reveló que había llevado un postre para la mesa. Traje helado yo, le dijo Diego a la diva. Sí, ya me contaron, le contestó Mirta, entre risas. Yo no vengo con las manos vacías, siempre le traigo algo, agregó Pérez. Yo no sé si le gusta el menú, pero la entrada le gustó seguro porque es el único que se la comió, acotó con humor Claudio García, otro de los invitados. Diego Pérez, foto, twitter barra arroba Mirta Legrán, paréntesis que cierra las figuras invitadas anticipaba un programa intenso. Y no fue solo una sensación, porque luego de que el locutor los presentara, se desató una euforia inusitada en almorzando con Mirta Legrán. Nazarena Vélez, sobre la pelea de Barbie y Fedeval, la actriz explicó que la justicia no hizo lugar al pedido de Perimetral porque son, para cuando corre peligro tu vida. El objetivo era otro. Cuando Mirta Leconsultos y las denuncias cruzadas por violencia entre Fede y Barbie estaba cerrado, Nazarena dijo que sí y aclaró que salió a hablar para responder a declaraciones. Nazarena Vélez, foto, twitter barra arroba Mirta Legrán, paréntesis que cierra, yo contesté. Contesté a algo que escuché, comentó. ¿Quién había hablado? Carmen, preguntó Mirta. La señora Florencia, de la Vélez, diciendo que le creía a todas las mujeres menos a Barbie y eso un poquito me dañó, respondió la actriz. Luego, Nazarena pidió no hablar más del caso y cerrar el tema. Cuando la vi a mi hija llorar, dije un besito para todos. Hasta acá llegué, aseguró. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!